Allá que me fui a pasear al pueblo de la humedad Allá que me fui a pasear al pueblo de la humedad Allá que me fui a pasear al pueblo de la humedad Cuando lleva regresa, ahí estaba la terpesta Cuando lleva regresa, ahí estaba la terpesta El agua seguía cayendo y como que me quería llevar El agua seguía cayendo y como que me quería llevar Ay Diosito Santo, te pido perdón Ay Diosito Santo, te pido perdón Ay que tú me perdones, soy un pecador Ay que tú me perdones, soy un pecador Ay que me mojo, mojadito estoy Ay que me mojo, mojadito estoy Ay que me mojo, mojadito estoy Ay que me mojo, mojadito estoy